Si la vida me permite al lado tuyo Como hemos estado compartiendo en programas anteriores, la labor que la mujer rural desempeña es muy importante. Seguiremos viendo de qué forma ellos han ido descubriendo su lugar, su rol en medio de la sociedad, en medio de esta tarea que ya vienen realizando desde siempre con sus esposos y con sus hijos en el campo. Pero en la grupa se han logrado descubrir nuevas formas de trabajar y nuevas formas de conocer su profesión y también de poder comercializar entre ellas sus productos. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Entonces, en este año la agricultura familiar, la REAF, que es la red que reúne las organizaciones a nivel de Brasil, Argentina, Paraguay, del Marcosur, ampliado estaba, esos también se acercaron porque había en este momento una reunión en Uruguay y se acercaron delegadas de la REAF que también estuvieron compartiendo el 15 de octubre en Canelones, que fue como una gran conmemoración, digamos, en el Teatro Politeama, que además está remozado, donde ahí estuvieron y sobre todo quedó una agenda para seguir trabajando. Que eso es lo que nos interesa subrayar, que de esos cuatro ejes que hablamos, las mujeres plantearon qué avances reconocían en los cuatro, que decía comunicación, producción, políticas sociales y participación política, las mujeres plantearon qué habían evaluado como avances, algunos cambios a nivel normativo, a nivel de la legislación, donde se la reconoce a la mujer como productora, donde se la reconoce de derecho como trabajadora asalariada, pero también plantearon desafíos. O sea, muchos puntos que quedan para seguir trabajando, como en el próximo periodo, digamos, o a corto plazo o a mediano plazo, para seguir trabajando para lograr esa igualdad de varones y mujeres. Siempre pensando que estos avances benefician tanto a varones como a mujeres, ¿no? ¡Gracias! ¿Por qué? Además, más en este trabajo tan maravilloso rural que se dan tantos elementos juntos, ¿no? Es algo privado y es algo público, digo, porque sigue siendo el trabajo del hogar, donde las familias muchas veces trabajan todos unidos, todos juntos, y donde cada uno tiene su lugar, ¿no? Seguro. Y eso hay como que aprender a manejarlo para... Y también los conceptos cambian, porque a veces en forma como muy esquemática se decía, la mujer se dedica al trabajo reproductivo y el hombre al productivo. Que más allá que cuestionar, me dijéramos, este, está bueno que el hombre te acompañe lo reproductivo, la crianza de sus hijos y que la mujer acompañe... Pero en este caso, no, la mujer ya está en lo productivo. Claro, pero que eso no es así en el campo, desde que yo conozco el campo, siempre la mujer participa de todas las tareas. Entonces, acá lo que fue importante que las mujeres hicieron, muchas veces acompañando a los hombres en las organizaciones. Los hombres iban, por ejemplo, yo qué sé, en la Asociación de Lecheros, por decir alguna cualquiera, los hombres iban, ocupaban las directivas, y muchas veces las mujeres se iban acompañando, y ahí se empezaron a reunir. Porque este es un proceso que nadie lo hace solo. Entonces, ahí vieron que también ellas tenían temas que eran propios, temas que eran comuns con sus esposos, pareja, hijos, que estaban en esa reunión, y ahí fue que se empezó a crecer este movimiento de las mujeres rurales. ¡Gracias! 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 Porque también tampoco es un tema fácil para llegar a una casa y decir, vos sos mujer y vos formás parte de esta tarea rural, pero tenés un lugar, como que se tiene que gestar de alguna forma, ¿no? Y para eso tienen que verse, porque si está cada uno en su casita... Y como toda transformación en el tema de cultural o de construcción que tenemos, es muy difícil en todos los niveles, pero ese cambio de nosotros mismos. Primero, que una misma, en ese caso ellas como mujeres, o una como mujer, no sé, también soy del medio rural, sentí... encontrarse que vale para eso. O sea, el trabajo del campo es un trabajo que históricamente, y no tanto capaz que el de la agricultura familiar, hay otras áreas, que históricamente es como que el saber está en otro lado y no en la mujer. Entonces, reconocer lo que sabe es parte, o lo que vale, o lo que puede hacer. Entonces, y luego reconocerlo entre todos. ¡Gracias! Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas... En AM Congelados se encontrará toda la línea de helados Crufi. Y una amplia gama de productos congelados. Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más. Distribuidora oficial de helados Crufi y productos congelados en general. Teléfono 2292-8554.